Este producto es un gen con la fortaleza de un acrílico. Nos va a dar grosor en la uñita y va a hacer que las uñitas no se quiebren y estén más resistentes. Es más rápido el tiempo de preparación. Se dura alrededor de 45 minutos a una hora y es un poco más ligero. Tiene como no esa consistencia tan dura o tan gruesita que tiene el acrílico. Se ve mucho más natural. El primer paso consiste en limpiar la uña y colocar un producto para nivelar el pH. Seguidamente vamos a colocar un molde, si se van a hacer uñitas moldeadas, y ya empezamos a moldear la uñita o bien, si se va a hacer uñitas con un revestimiento, se aplica sobre la uña natural y listo. La característica más llamativa con respecto al acrílico es que este material es completamente inoloro. El producto es muy ligero y no va a hacer ninguna alergia, ni ocasionar ningún daño secundario a la uñita ni a la persona. Eso es un punto muy importante, ya que muchas veces los clientes vienen y dicen que el olor al monómero que se utiliza con el acrílico es muy fuerte. Además, brinda protección a la uña, favorece su crecimiento y es altamente resistente. El efecto va a durar alrededor de 15 a 22 días, ya que es necesario hacer el mantenimiento por el crecimiento, pero en sí el producto no se te va a caer, no se te va a levantar, va a durar mucho tiempo. El último paso es esmaltar y lucir sus uñas como siempre ha deseado. El último paso es esmaltar y lucir sus uñas. El último paso es esmaltar y lucir sus uñas. ¡Gracias!